Una alegría que nos hayan convocado. Rosana, que dice, se atreven a hacer una función con nosotros y a estar junto a nosotros, nos pareció fantástico. El hecho de no solamente fusionar estilos o demás, sino fusionar trabajo. Uno, porque viendo trabajar a otros, aprende también a trabajar uno y disfrutar, porque a veces nosotros nos perdemos de disfrutar algunas cosas y por ahí el público dice, ah, bueno, voy a ver al coro y por ahí no viene a ver al ballet, y por ahí viene a ver al ballet y no viene a ver al coro. Y estando juntos, vienen los dos y se llevan una sorpresa buena los dos. O sea, la verdad que para mí lo que hace Rosana es impecable. Y re chocho y re contentos estamos de poder participar. ¿Es verdad que adecuaron algunos temas para esta presentación? No es que adecuamos algunos temas, sino que realmente lo que hicimos fue trabajar sobre alguna temática para que podamos intervenir los dos. Ellos aflojan un poco, nosotros aflojamos un poco. En realidad lo que hacemos es crecer un poquito. O sea, no es restringirnos nada más que en alguna cosita, nos abrimos un poco más, hay que ser un poco más abiertos de cabezas y poder disfrutar de los distintos estilos, de las distintas tendencias que tiene el arte. Y el arte es mucho más universalista, mucho más, digamos, cerca al ser humano que cualquier otra cuestión. O sea, acá no hay cuestiones de ninguna índole que no sea disfrutar de lo que uno hace. El sábado tuvimos la presentación del Valle Español de la Costa, junto con el Coro de la Costa, el cual recibimos la visita de muchos turistas. El teatro estuvo a pleno, una experiencia espectacular, compartir el escenario con el coro. Así que bueno, satisfacción, obviamente nos dejó mucha satisfacción el show que salió espectacular. Nosotros somos de preparar espectáculos y compartir con distintos artistas. Incluso, es más, nuestro ballet no tiene bailarines varones, así que tuvimos de invitado a tres bailarines de otros ballet, de Buenos Aires, del ballet argentino y del ballet fusión, compartiendo también el escenario. Somos de compartir el escenario siempre con otros artistas y darle un toque diferente. La verdad que estuvo buenísimo, fue entretenido, la gente salió contenta, emocionada. Tuvimos distintas coreografías y distintas cosas que en otro show quizás no hubo. Y bueno, eso fue lo que a la gente le llamó la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!